Desde la publicación en Boja del Plan de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento está obligado o bien a actualizar o bien a hacer un nuevo plan municipal de vivienda y rehabilitación. En este sentido hemos optado por un nuevo plan. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas han variado muchísimo, han hecho que quede obsoleto un plan que se basaba sobre todo en la oferta, en la construcción de vivienda, mientras que ahora queremos basarnos en la demanda y sobre todo en el derecho a la vivienda de las personas. Por eso vamos a contar con los demandantes de vivienda. Tenemos los nombres y apellidos de estos demandantes. Tenemos además las necesidades que se plantean en cada uno de los barrios y queremos escuchar, contar con su participación para determinar el diagnóstico, la metodología y también las distintas acciones que va a contemplar ese plan de vivienda. Por supuesto no nos olvidamos del movimiento ciudadano, del movimiento vecinal y de todos los agentes que participan en el sector de la vivienda. Pero sí queremos que sean las personas el centro de ese nuevo plan de vivienda y rehabilitación municipal, teniendo en cuenta además que deberemos abordar nuevas fórmulas de tenencia de vivienda cooperativa, de uso, por ejemplo, y tendremos que abordar también otras fórmulas de adquisición de vivienda, permutas, préstamos y alquileres. Así como una nueva solución para todas las realidades que se van produciendo en nuestra ciudad en torno a un nuevo urbanismo. Por eso creemos que es necesario un nuevo plan de vivienda que se base en el derecho a la vivienda, en el derecho a la vivienda digna en la rehabilitación y no tanto en la construcción. Por supuesto todo este proceso participativo tiene un plazo de duración de aproximadamente un año. Dentro de un año estaremos en condiciones de establecer propuestas de acción. ¿Quiere decir esto que Vincorsa va a estar quieta? Mientras tanto no. Tenemos proyectos también de construcción de viviendas para satisfacer esas necesidades que se van planteando, pero tenemos también proyectos de rehabilitación dentro incluso de esa estrategia de desarrollo urbano sostenible que ha sido dotada con 15 millones de euros por la Unión Europea y tenemos también todo el trabajo alrededor de las ayudas al alquiler en consonancia con servicios sociales, todo el trabajo que estamos realizando en favor de la lucha contra los desahucios, todo el trabajo que se está realizando para que la empresa municipal de viviendas de Córdoba sea una empresa que responda a las necesidades de la ciudadanía. Gracias por ver el video.